Hola, soy Ángel Masó, alumno del Centro Salesiano Jarabanchel. En este vídeo analizaremos la termodinámica del fluido, en este caso agua, en relación al ciclo de Rankine. Lo primero, vamos a leer el problema, y dice así. La caldera C produce 100 toneladas hora de vapor, a una presión, P1 en este caso, de 100 bar, y su temperatura es de 500 grados. Dicho vapor se expande en la turbina 1 hasta llegar a la presión de 25 bar. A la salida de la turbina 1 se extraen 20 toneladas de vapor, y el resto vuelve a la caldera C, de la que sale a una temperatura de 450 grados. Después se expande en la turbina 2 hasta una presión de 1 bar. Posteriormente se enfría en un precalentador 1 y pasa al condensador E2, del que sale como líquido saturado. Dicho líquido se mezcla con 20 toneladas de agua en condiciones ambientales, presión 0, que se considera 1 bar, y la temperatura ambiente 20 grados. La mezcla se comprime en la bomba hasta la presión de P1 y se precalienta en 1 hasta la temperatura de 100 grados. Nos pide hallar todas las temperaturas, las potencias de las turbinas y la bomba, la potencia calorífica de la caldera, el calor eliminado por el condensador y la potencia energética de todos los elementos. Como detalles, las turbinas y la bomba son adiabáticas con un rendimiento de 0,8. Esto quiere decir que no son perfectas y que pueden tener algunas pérdidas. Nos dan información para así poder sacar mejor el ejercicio. Y cosas a recalcar sería de la curva de saturación a 1 bar, la temperatura de saturación es 99,632 grados centígrados. La entalpía del líquido sería 417,5 kilojulios kilogramos. La entalpía de vapor sería 2.675,4 kilojulios kilogramos. Y la entalpía del líquido sería 1,3027 kilogramos, kilogramos, grados centígrados. Y la entalpía de vapor sería 7,3598 kilojulios kilogramos, grados centígrados. Este sería el esquema en lo que se basa el ejercicio. Bien, yo lo que he hecho ha sido sacar los datos importantes del ejercicio. Para así tenerlos más a mano y no tener que leérmelo constantemente. Entonces, vamos a un programa llamado Termograph en el cual vamos a representar el ciclo de Ranke. Lo primero de todo es que nos aparece con una representación de presión-volumen. Y nosotros lo que queremos es temperatura-entropía. Temperatura-entropía. Vemos aquí que nos aparece temperatura al Kelvin y nosotros lo tenemos que modificar a grados centígrados, como en nuestro ejercicio. Nosotros lo que queremos es un ciclo real del fluido-agua. Entonces, volvemos a los datos y nos pide un punto, el punto 1, a una presión de 100 bar y 500 grados centígrados. Entonces, cogemos un nuevo punto, lo ponemos donde queramos y podemos modificar 100 bar y 500 grados centígrados. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos el primer punto, botón derecho y lo fijamos, porque sabemos que ese sí o sí tiene que estar ahí. A continuación nos dice, a continuación, pasado del punto 1 va a la turbina y estamos en el punto 2. El punto 2, la relación que nos ha dicho es que la turbina tiene un rendimiento de 0,8 y la turbina tiene un ciclo adiabático. Entonces, añadimos un proceso adiabático y son trópico. Y son trópico quiere decir con la misma entropía. Entonces, lo bajamos y igual lo ponemos donde lo queremos. En este caso, lo que debemos es pinchar con el botón derecho en la flechita y ver los balances. Y a nosotros lo que nos interesa es el volumen de control y potencia. Aceptamos. Y ya que la turbina solo puede ir en una dirección, en este caso, en el ciclo, pues es irreversible. Irreversible. Vale. En este caso, ya nos aparece aquí lo que es el rendimiento, que si fuera 1 quiere decir que es perfecta la turbina, pero es 0,8. Y nos dice que baja hasta el punto 2, hasta una presión de 25 bar. Entonces, en ese caso, ponemos 25 bar. ¿Vale? Con el punto 2 ya habríamos acabado. En este caso, volvemos a fijar. Vale. Volvemos al ejercicio. Y nos dice que del punto 2 se pierden 20 toneladas hora y el resto entra en la caldera y sale a una temperatura más elevada. En este caso, que suba de temperatura no significa que tenga que subir de presión. Entonces, el paso del 2 al 3 es isóbaro, porque mantiene la misma presión. Lo volvemos a subir donde queramos y en las características, pues tenemos que poner la presión a la que sale de la caldera. Que nos dice temperatura 3 a 450 grados. Muy bien. Pues ya sabemos que está a 25 bares y a 450 grados. Como sabemos que ya está perfecto ese punto, lo fijamos. Vale. Pasado del punto 3 al punto 4, pasa por la turbina 2. Eso quiere decir que igual es un estado isoentrópico. Vale. Porque tiene la misma entropía igual que la anterior. Y hacemos lo mismo. Lo bajamos donde queramos. Decimos que una turbina es irreversible. Cambiamos el rendimiento. Y vemos que baja hasta presión 1 bar. Pues 1 bar. Muy bien. En este caso, ya sabemos que este está fijo igual. Cuando vemos que está fijo, nos aparece aquí como un candado. Vale. Vale. Pues volvemos al ejercicio. Pasado del punto 4, tenemos que pasar al punto 5. Vale. Y pasado del punto 5 al punto 6. Vale. Esto ¿por qué lo digo? Porque nosotros sabemos que ya está a un bar, que es la presión de temperatura 0. Entonces, tenemos que poner un estado isóbaro. Pero como no nos da información de él, pues de momento lo podemos poner donde nosotros queramos. Más bien cerca del 4, eso sí. Vale. Ahora bien, el punto 6 ya ha pasado por el precalentador y ahora tiene que pasar por el condensador. Según nos dice el enunciado, sale como líquido saturado. Esto quiere decir, que no lo he explicado antes, que todo lo que está dentro de esta montaña, por así decirlo, es líquido más vapor. Esta zona de aquí es vapor y esta zona que vemos aquí, entre la línea, en la zona gris y dentro de la montaña, por así decirlo, es líquido. Vale. Entonces, nos está indicando que se queda el punto 6 justo en el borde. Una pista para ello es saber que la entalpía del líquido saturado es 417. Entonces, nosotros haremos otro estado isóbaro y en la entalpía del punto 6 pondremos 417 con 5. Y como sabemos que ese punto ya es fijo, pues lo fijamos. El punto 5 todavía sigue libre porque no sabemos dónde tenemos que colocarlo exactamente. Vale. Volvemos al problema. Ya tenemos el punto 6, ahora nos falta el punto 7. Para el punto 7, tampoco sabemos muy bien porque no nos dan indicaciones dónde tiene que ir ubicado. Entonces, para ello vamos a entrar en una de las primeras fórmulas y es la siguiente. Lo primero de todo, tendremos que calcular los caudales. Porque sabemos que el caudal principal es 100 toneladas hora. También sabemos que otro caudal es 80 toneladas por hora, ya que se pierden 20. Y luego hay que agregar los 20 que se han extraído. La fórmula de los caudales es las 100 toneladas hora, hay que pasarlo a kilogramos por segundo. Y nos da este resultado. Vale. Para saber en qué posición se encuentra el estado 7, tenemos que hacer la fórmula de temperatura 7 es igual a entalpía 7 menos entalpía 6 partido de CP más la temperatura 6. Y esto quiere decir que CP es 4,205. ¿Vale? Y con ello conseguimos la temperatura a la que se encuentra el estado 7. Para averiguar H7 en la fórmula de arriba, lo que hay que hacer es el caudal del estado 6 por la entalpía del estado 6 más el caudal del estado 0 por la entalpía del estado 0 partido del caudal del estado 7. Entalpía del estado 0 y caudal del estado 0 y aquí sabemos el caudal porque es los 80 que vienen de aquí más los 20 hacen 100. Una vez que ya tenemos esos datos, volvemos al termograf con los datos de la temperatura 83,75 grados centígrados y la entalpía de 350,72. Entonces, como no nos han hablado nada nuevo, sigue siendo un estado y sobra. Tiramos el estado y aquí modificamos. Y ponemos la entalpía que es 350,72. Vale, como estos datos son más exactos, debido a su programación y cogerá más decimales, no nos coincide la temperatura, pero se parece bastante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es fijar el dato, porque sabemos que va ahí exactamente. Volvemos al ejercicio. Y nos dicen que del punto 7 va a la bomba y averiguamos el punto 8. Entonces, en termograf añadimos un proceso. En este caso es isoentrópico igual. Y la bomba también es irreversible. En este caso, la bomba tiene que comprimir hasta la presión de 100. Y como hemos dicho anteriormente, tiene un rendimiento de 0,8. Se nos queda aquí muy juntito, pero es así como se tiene que quedar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!